Cica se combatirá en Costa Rica con peces, larvívoros, invertebrados e insecticidas naturales, afirma Salud. CIVAS dará un giro hacia el reciclaje de desechos a partir de marzo. Alejandro Sanz detiene concierto para defender a mujeres que estaban siendo agredidas. Hoy es lunes 22 de febrero y estas son las noticias más importantes para empezar el día. Escapan fácilmente de sus enemigos naturales y son tolerantes a una gran gama de temperaturas. Así son los peces larvívoros que las autoridades nacionales proponen como arma en contra del mosquito. Aedes aegypti, culpable de transmitir el virus del Zika, el dengue y el chingungunya. Tengo un tanque que uso para arreglar plantas y todo y puedo echar un pececito, pues bienvenido sea. Con el anhelo de dejar atrás la sombra de que Tibás es un cantón sucio y de esa manera convertirse en una ciudad modelo, la municipalidad, grupos de voluntarios y empresas de la zona se unieron para ejecutar un nuevo plan de reciclaje. El objetivo es pasar por todas las casas del cantón por lo menos dos veces al mes. El cantante español Alejandro Sanz detuvo un concierto celebrado en el Estado Mexicano de Baja California para defender a una mujer del público que estaba siendo agredida por un hombre. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.